Para las próximas expediciones, lo tenemos pendiente. Primera rampa sin anestesia ni nada, así, a capón. Cabra no tengo, pero mira, me he traído otro animalillo, perro, a ver si aguanta. Después de muy pocos metros hemos cogido ya la altura, ahí está el puerto de la Quisera, todo el cordal del pico del lobo, y ahí está el pico del lobo, que dejaremos para otra ocasión. Ahora seguimos ascendiendo hasta nuestro primer objetivo, que está allí. Luego toda esa cuerda, pero ya oímos el repe. Pico del lobo, y bueno, hacia el sur, espectáculo. Pico del lobo, hacia Guajara, impresionante. Desde aquí ya metemos tramas, en el dije. La silla, y luego toda la panorámica que tenemos aquí. 360 grados. Pico del lobo, pico del lobo, y hacia Burgos. Un metro ya del pico de la mesa, primer paso hacia el vértice, a la vista. El abuelo va cansado. Son 15 años. 105 años al cambio. Bastante hace el pobre. Y la vista de la meseta norte, pico del lobo, que dejaremos para otra ocasión. Vamos a seguir subiendo. Ciudad y la pieza. Un paso complicado. De todo. Para perro. Llega. Acá, Arriba, último paso, estrechito, lo resolvemos y nos encargamos en el vértice. Pues está José por ahí, a ver si te copia adelante. José, ¿has copiado a Daniel? Sí, sí, le copio muy fuerte. Me recibe Daniel, A4 FCI, A4 WT, portátil. Vale, es que también estaba con la directiva y no sé, realmente no sé dónde la tengo apuntada. Bien, bueno pues te paso referencia Daniel, SA4-GU014, A4-GU014, vértice juezico, Guadalajara 074, QSL. Transmite tú ahora, a ver, A4, Guadalajara, a ver, repíteme el número. 014, 14, QSL. Vale, A4, Guadalajara, 014, copiado. Si te oyes Roger B, mejor que a ti. Gracias, el titulador, ¿sabe? Bueno, es el titulador, Víctor, 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 Guadalajara, ¿sabe? Thank you for contact, 73, good luck, bye-bye. Bye-bye, 73. Bye-bye. 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 Bye-bye.